Hola, el día de hoy les voy a enseñar a recrear looks o outfits casuales. El primer outfit va a ser este de acá. Para el primer look vamos a necesitar un short, un top, una chompa, un cinturón y una boina y nuestros respectivos zapatos. Y así es como quedó el primer look. El siguiente look será este. Y necesitaremos un calentador negro, una camiseta blanca, accesorios y las mismas zapatillas que usamos en el anterior. Y así es como quedaría el siguiente look. Y ahora vamos al siguiente y último look. Para el siguiente look necesitaremos unos jeans, una blusa negra, una chompa y unos botines. Y así es como quedaría el último look. Y eso es todo, gracias. Gracias. Gracias.